Noche de Teipas, la fiesta va a comenzar Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor Donde nada importa lo que sientas Donde aparentares lo que cuentas Si te parten el corazón Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor Donde pierdes todo si te duermes Donde las guerreras nunca mienten Y no juegan a la traición Donde la mentira puede ser tu amiga o tu rival Donde no puede ser sí Solo vale conquistar y escapar o prohibir En la guerra del amor En la guerra del amor Los rebeldes sin causa En busca de una ilusión En la guerra del amor En la guerra del amor Los que luchan con alma Y son magia como yo Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor Del despecho, del orgullo, la envidia Por las cicatrices que la vida En tu piel y tu alma dejó Bienvenido todo el mundo a la guerra del amor De promesas que se pagan caras De verdades en medias repasas Hoy te quiero y mañana no Donde la mentira puede ser tu amiga o tu rival Donde no puede ser sí Solo vale conquistar y está prohibido, prohibir Es la guerra del amor Es la guerra del amor Los rebeldes sin causa En busca de una ilusión Es la guerra del amor Es la guerra del amor Los que luchan con alma Y son magia como yo Es la guerra del amor Es la guerra del amor De los rebeldes sin causa En busca de una ilusión Es la guerra del amor Es la guerra del amor Los que luchan con alma Y son magia como yo Es la guerra del amor Es la guerra del amor Los rebeldes sin causa En busca de una ilusión Es la guerra del amor Es la guerra del amor Los que luchan con alma Y son magia como yo Es la guerra del amor Es la guerra del amor Los que luchan con alma Y son magia como yo Es la guerra del amor Es la guerra del amor Y son magia como yo Es la guerra del amor Y son magia como yo Es la guerra del amor Es la guerra del amor